Habitantes de Apatzingán advierten que el cártel de los caballeros templarios se está reorganizando y piden a las autoridades aplicar la ley y vigilar la región. Aseguran que los gobiernos relajaron la estrategia y se ve un retroceso en lo que se había logrado. Hablaban de un avance de un 30 por ciento, que respirábamos ya los michoacanos en la seguridad, pero al parecer no, yo no veo ni siquiera un 10 por ciento. Rangel Ortiz acudió a la Procuraduría de Michoacán a solicitar se agilice la recuperación de propiedades despojadas durante años por el crimen organizado a ciudadanos de la Tierra Caliente, pero teme que ahora este proceso se detenga. Entonces estamos preocupados de que vuelva, que vuelva, esto retroceda y se reorganice el crimen organizado. Asegura que tan solo en Apatzingán se vuelven a presentar actos delictivos que se suponía habían alejado. Ya resurgió, yo no sé aquí en Morelia cómo tengan de paz y de tranquilidad ustedes, pero en Apatzingán no hay paz, no hay tranquilidad, no hay desarrollo, hay pobreza, hay marginación, hay extorsión, hay secuestro y hay asesinatos. El representante de varios afectados, Eliese Rangel Ortiz, asegura que sí es cierto que el sobrino del chayo, al que apodan El Gallito, está reorganizando a los delincuentes en la Tierra Caliente de Michoacán. Con información de Redacción, Informa, Guasar TV.